La lanzaroteña Joana Linchen, actual campeona de ajedrez de Canarias Sub-12 de 2020 y perteneciente al Club Insular de Ajedrez de Lanzarote, se convierte en una joven promesa del ajedrez, al quedar séptima en su primer campeonato a nivel nacional, celebrado recientemente en Granada. Joana, quien era la única representante de Canarias en esta edición 2020, ha conseguido sumar 80 puntos en la clasificación en los FIDE. Su monitor, Antonio Vera Martín, comenta que pudo quedar entre las tres primeras. Dio cierta lástima en la última partida no poder hacer el punto, porque encima la tenía bastante bien encaminada la partida y podía haber quedado entre las tres primeras clasificadas, pero como fue su primera experiencia, igual le pasó factura un poco ser la primera vez. Antonio Vera resalta su optimismo y el gran nivel de la niña, ya que es muy trabajadora, y los planes para la próxima temporada. El próximo año queremos intentarlo de tal forma que alcance sus objetivos y por eso desde aquí hacemos un llamamiento para ver si podemos mejorar el entrenamiento de la niña y hacer una tecnificación que está valorada en torno a unos 600 euros. A ver si alguna empresa colaboradora nos puede echar una mano y así mejorar el nivel de la niña. Joana nos comenta su experiencia en el Campeonato Nacional de Ajedrez. Me lo pasé muy bien, solo que estuve nerviosa en muchas partidas. Nos dijo que fue una partida con muchas rondas. Nueve rondas. ¿Cómo se desarrolló la jornada? Pues en principio perdí unas contas y después gané otras unas contas. También aclaró qué campeonato le gustó más. El de España, porque viajé. Joana sumó 80 puntos en la clasificación. Él lo fide en su primer campeonato a nivel nacional. El puesto 50 de la general sobre el 63 inicial. Y la séptima clasificación final de las 23 jugadoras sub-12. ¡Gracias por ver el video!